Solo Series HD TV Latino presenta Es mejor de lo que había imaginado Es hora del lujo Construiremos la mejor limusina de todas Y luego llevaremos a tres inesperadas celebridades a los premios Emmy Voy a dar la vuelta aquí, ¿es lo que quieres? Ay Dios mío, bájame de aquí La primera limusina se construyó en 1928 en Fort Smith, Arkansas Y pronto se convirtieron en un símbolo de sofisticación y éxito Pero actualmente se construyen a partir de cualquier tipo de auto Y han pasado a ser un elemento de lujo en despedidas de soltero y graduaciones Es por ello que pensamos que deberíamos revivir la emoción y construir una propia Y para comprobar lo excelentes que son Cada uno de nosotros llevará a una gran celebridad a uno de los eventos más importantes de Hollywood Los premios Emmy El auto que escogí transformar en limusina Merecía una extensión Les presento el Corvette de 1987 5,7 litros de furia de la crisis de la mediana edad El problema con las limusinas es que en esencia Son como un sofá con ruedas y eso es aburrido Mi limusina tendrá un rendimiento increíble Podrá acelerar, frenar y virar También podrá derrapar Esa es la mínima especificación de diseño que he establecido Sé lo que están pensando ¿Por qué querría fabricar una limusina a partir de una camioneta Volkswagen Rabbit del 81? Bueno, sinceramente me encanta Es uno de mis autos favoritos Y como fue mi primer auto Es especial para mí Además creo que no merecía sufrir la dolorosa muerte que tuvo a manos de Adam y Tanner ¿Es tuyo? Ponlo en la camioneta Por lo general solo los presidentes y dignatarios se trasladan en limusinas No existen limusinas humildes Creo que deberían existir Así que diseñaré una Este es el Lincoln Mark III de 1969 Un auto personal de lujo Con una rejilla estilo Rolls Royce adelante Y un falso porta neumático de repuesto atrás El reloj es Cartier Es así de elegante Cartier Transformar un Lincoln en limusina es una elección conservadora Lincoln ha fabricado limusinas desde siempre La más popular fue la Lincoln del 61 A la que Lee Harvey Oswald le disparó en el 63 Luego de elegir nuestros autos Era hora de convertirlos en lo que creíamos sería la mejor limusina para los semi Haremos Esto Lo único que quería lograr era realzar la belleza de mi querido Volkswagen Como era de esperarse Tanner llevó el suyo a un sitio especializado en modificar autos exóticos Tanner ¿Qué te trae por aquí? Te traje un juguete ¿Un Porsche? ¿Un Ferrari? ¿Qué andas conduciendo? Un Corvette del 87 Conduzcámoslo Es extraño Es un poco difícil dar la vuelta así ¡Oh, rayos! Luego de una noche de bebidas energéticas y poderosas herramientas Nuestras limusinas ya estaban listas Así que nos dirigimos a la pista de pruebas de Top Gear para ponerlas a prueba Mi diseño está inspirado en la hospitalidad sureña ¿Qué estrella no quería llegar a la alfombra roja en esto? ¿Cómo mejoramos una camioneta Volkswagen Rabbit? Pues la hacemos doble y agregamos otra camioneta Volkswagen Rabbit Tenemos un ambiente estilo patio trasero Una parrillera Una cava Una linda mesa Así es como debería ser una limusina Algo extraordinario A partir de algo Muy, muy común El diseño de Tanner fue totalmente opuesto Su limusina representa lo que todo dueño de un Corvette desea Más longitud Y la gente cree que soy el campesino de este programa Esto es estupendo Cortaste y extendiste un Corvette Exactamente 10,7 metros de Corvette Me gustan los acabados del interior Como buen piloto de carreras, Tanner no consideró el interior Su celebridad se sentará en un asiento de carrera sobre un riel No hay aire acondicionado y en la parte posterior La transmisión y el tubo de escape están expuestos En realidad no es una limusina, sino una sauna de humos de escape con ruedas El problema con las limusinas es que son aburridas Se trasladan del punto A al punto B y listo Pero esta es una limusina para pilotos Apuesto a que no puedes pasar por un reductor de velocidad Esos reductores son los enemigos, pero en su mayoría se pueden evitar haciendo un mapa de la ruta ¿No debería estar en una boda en Panamá? ¿Harás una barbacoa entre dos rabbits? Esta es la mejor limusina Es el resultado de un experimento loco Unos rabbits y a meses Eso es horrible Una pregunta ¿Qué pasa si tienes que dar una vuelta? Una vuelta muy precisa ¿Qué harás? Lo planifico ¿Sabes cómo haría yo? Cambio de extremo ¿Conduzco aquí? ¿Conduzco allá? ¿Conduzco a donde sea? ¡Es increíble! No sé qué esperar de Adam después de ver esto Quizás es un modelo A ¡Oh, cielos! ¡No! ¡Es el papamóvil! Es mejor de lo que había imaginado ¡Ja, ja, ja! ¿Un Lincoln Mark III? ¡Exacto, amigo! ¡Vaya! Tiene un asiento en alto Muy exclusivo Traslada a un solo pasajero Es una pésima idea ¡Vamos, sube! No puedo ¡Sube! Por aquí, señor Faust Es contrachapado Es como un ataúd transparente Es un prototipo Más adelante será a prueba de balas Bien, adelante ¡Ah, es desagradable! ¡Siéntate! ¿De dónde sacaste esta silla? Huele mal ¡Tanner! ¡Esta es una idea terrible! Esto caerá del auto cuando choques No voy a... No voy a chocar Déjame adivinar Ese es el tuyo ¡Oh, sí! Sí Sabes que es magnífico ¡Es horrible! ¡Mira eso! ¡Es largo y pretencioso! ¿Ves las marcas de derrape? Esa limusina se derrape ¡Es terrible! ¡Es legendario! No es la primera vez que le dice a alguien que mire sus marcas de derrape ¡Es horrible! ¡Y encima lo alargaste! ¡Es rápido! ¿Lo ves? Tuve que modificar la suspensión ¡Es espantoso! ¿Ves que la suspensión no tiene amortiguación? ¿Lo viste? ¡Es rápido! ¡Y muy tembloroso también! No está construido para que sea cómodo, sino para que sea rápido Está construido para que sea estúpido Un momento, espera Espera un momento Déjame adivinar ¿Quieres conquistar el mercado de los campesinos? Quiero conquistar a la clase trabajadora con esto Es como un auto con dos cabezas y es feo por donde lo mires Bien, tienes una extraña afición por los rabbits Eres como Lenny de ratones y hombres Todos creemos que nuestras limusinas harán una entrada triunfal en los Emmy Pero antes de llevar a nuestras afortunadas celebridades a la alfombra roja Debemos hacerle algunas rigurosas pruebas El primer reto para nuestras limusinas caseras fue hacer una carrera de 400 metros hasta el final de nuestra pista de pruebas Así es como determinas si es una buena limusina Haces una carrera La idea es llegar a tiempo No, claro que no Sí, vamos, comencemos No llegará a su tiempo Te llevará una hora y media a caminar hasta el asiento del conductor Me sentaré en este lado porque está más cerca No es necesario, puedes ir a ese lado si quieres No envidies el largo de la mía Apuesto a que nunca habías dicho eso Bien, chicos, ¿están listos? Estoy listo, ¿y tú? Vamos ¿Por qué hace eso? ¿Por qué lo hace? 3, 2, 1, fuera Así es como se derrapa en una limusina Vamos, 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 eso es Muy bien Oh, ¿en serio? Vamos, maldición ¡Rayos! Ahora solo tenemos que dar la vuelta Oh, ahí viene Adam Bien Lo mantengo en neutro Bloqueo el volante Había tomado la delantera Pero pronto me di cuenta de las fallas del diseño de un auto de 10 metros Un poco de acción, todo terreno El radio de giro ¡No! ¡El Papamóvil está ganando! ¡Vamos, Corvette! ¡Tú puedes! ¡Así se hace! ¡Sí! ¡No! 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 Puede tener un par de errores de diseño. ¿Obra de qué? Arte. ¿Qué clase de auto deportivo es si mi Lincoln acaba de aplastarlo en la carrera? Sí, pero la idea no es que las limusinas sean rápidas, sino cómodas y manejables. Es por eso que en nuestro siguiente reto recorrimos nuestra pista de pruebas mientras intentábamos preparar martinis. Sí, el problema es que esta vez no condujimos nosotros. Esto está mal. Debí haber puesto un bar aquí. ¡Fuera! Me gusta el martini muy seco, así que quitaré suavemente el vermut. ¿Hielo? No, eso debe ser aterrador. No podrían pagarme lo suficiente. Uno, dos, tres. ¡Esto es ginebra barata! Ahí viene. ¡Oh, cielos! ¿Viste su expresión? ¡Logró hacer uno! ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Muy bien. ¿Eso es un martini de verdad? Preparé cuatro. No puede ser. ¡Vengan aquí, amigos! Tuve que encerrarme. No parece seguro. Bien. Este es para ti. Aquí vamos. ¿Qué tal sabe? Parece... ¡Prepare cuatro! Uno. ¿Qué? Él tiene uno. Yo tengo uno y tú tienes uno. Son tres. Stick, tú no puedes tomar. De alguna forma, Adam pudo mezclar tres martinis. Tanner y su limusina de lápiz labial fueron los siguientes. Vas bien. Continúa. ¿Estás allá atrás? Sí, aquí estoy. Tres, dos, uno, ¡fuera! ¡No, no, no, no! Incluso Stick derrapó. ¡Vamos! ¡Lo tomaré agitado! ¡Oh, cielos! Eso no se ve nada bien. ¡No, no! ¡Las fuerzas que son muy fuertes! ¡Diablos! ¡Oh, maldición! ¿Logrará dar la vuelta? ¡Vaya! Se ve muy estúpido. ¿Acaso están bromeando? ¡No! ¡Qué desastre! ¿Intentaste prepararlos en la hielera? ¡Ah, los preparé todos en la hielera! ¡Sí! Voy a servirlo en las copas. No los preparaste todos en la hielera. ¡No, no! ¡Por Dios! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Después de trabajar tan duro y desafiar a la muerte! Pero aquí no quedó nada. Sigues temblando. ¿Qué tan terrible fue? Sinceramente, ¿qué tan mal estuvo? ¿Te asustaste? Creo que no quiero hablar de ello. ¿Cómo está tu estómago? Ha sido lo más aterrador que he hecho. No lograste hacer ninguno. Deberás preparar más de tres. Ni siquiera me importa. Solo me importa estar vivo. Bien. Me gusta verlo asustado. Lo que tú digas. Tanner preparó cero martinis. Pero no tendré problemas en mi limusina. Está diseñada para agasajar. Rod, ¿estás listo? Por supuesto. ¡Stick! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuera! Mira eso. ¡Oh, rayos! ¡Oh, aquí vamos! ¡Qué aceleración tan triste! ¡Oh, demonios! ¡Oh, el viento está fuerte! ¡El viento está fuerte! Mira eso. ¡Qué feo! Sí, parece un cachorro jalado por la cola. ¡No! ¡Oh! 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 ¡Qué frío! ¡Qué frío! Necesito más vermouth. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué frío! Sí. Muy bien. Ahí va uno. ¡Oh, no! ¡Cielos! ¡Oh! ¡Es muy cómoda! ¡Es un paseo increíble! ¡Oh, no! ¡No! ¡Stick lo está haciendo muy bien! ¡Oh, rayos! ¡Aquí viene! ¡No, Dios! ¡Sujétate, esto va a terminar mal! ¡Oh! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Tiene que ser una broma! ¡Fue un desastre! ¡Deja de comerte las aceitunas! ¿Vomitaste? No vomité, pero no me siento bien. Bien. No hiciste ni uno. Recapitulemos. Yo gané la primera y la segunda también. ¿Qué sigue? La pecera de Adam pudo haber ganado las dos sesiones de pruebas. Pero el siguiente reto para nuestros carruajes de celebridades fue una carrera de obstáculos. La prueba máxima de manejo. Debíamos conducir entre autos estacionados, estacionar en paralelo y recoger un pasajero mientras nos disparaban pelotas de tenis. Pasar entre los paparazzi y superar un cañón de agua. El más rápido ganaría. Bien, tengo un cronómetro aquí. Esta es la línea de llegada. ¿Listo? ¡Listo! Tres, dos, uno, ¡fuera! Y arranca. ¡Qué decepcionante! Es un desastre. Vamos, nena. Es sorprendentemente maniobrable. ¡Oh, cielos! Aquí vamos. Bien, yo superé eso. Ahora debo estacionarme en paralelo. ¡Oh, rayos! Me están golpeando. ¡Oh! Me están golpeando. Vamos, vamos. Dirección asistida. Bien, bien. Golpeo el taxi. Bien, aquí voy, pelotas de tenis. ¡Oh, maldición! ¡Oh, no! ¡Oh, rayos! ¡Oh, oh! ¡Súbete! ¡No lanzó ahí! ¡Oh, maldición! Esto es muy placentero. No sé por qué. ¡No! ¡Oh, paparazzi! ¡Oh! ¡Oh, eso duele! ¡Oh, no! Súpera ese cañón de agua. ¡Oh, rayos! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y cruza la línea de llegada! ¡Oh, rayos! ¡Oh, maldición! ¿En cuánto tiempo? Un minuto cincuenta y dos y cincuenta y siete décimas. Pero está bien. ¿Quién sabe? ¿Vieron esa pelota de tenis? ¡Más o menos! ¡Era como si tuviera sensor de calor! ¡Casi la esquivo! ¡Oh, Dios mío! Fuiste rápido. No sé si un minuto cincuenta y dos sea un buen tiempo, pero... ¿A qué potencia programaste esa disparadora de pelotas? ¡85! ¡Maldición! Golpearon muy fuerte. Esto no puede ser bueno. Tienes el corazón acelerado. ¡Dame esas cinco! ¡Dame esas cinco! ¡Dame esas cinco! Cuando supe que fabricaríamos limusinas personalizadas, pensé que habría champaña y caviar. Pero en su lugar, obtuve cañones de agua y pelotas de tenis en mi cabeza. ¿En serio? ¿Cuándo ha habido champaña y caviar en este programa? Mmm, nunca. Eso es. Y fue propicio que construyeras una limusina que va a 19 kilómetros por hora. En fin, déjame ver si entendí. ¿Colocaste dos motores y puedes utilizar los dos a la vez? Bueno, con un solo conductor, no. Entonces, doblaste el peso y al utilizar un solo motor, la potencia se reduce a la mitad. Suena diferente en papel, supongo. Sí, sí. Pero creo que no te irá mejor, porque eres el próximo y para ser sincero con este auto de la crisis de la mediana edad de 10 metros de largo... ¿Esquivar? ¿Frenar? Buena suerte. Haré la cuenta regresiva. ¿Estás listo? ¡Tres, dos, uno, fuera! ¿Es una broma? Oh, cielos. ¿Cómo puede hacer eso? Voy a ganar. Subo la ventana. Eso no es estacionarse en paralelo. No. Oh, rayos. Eso no cuenta. Vamos. Las pelotas lo están golpeando. No puede abrir la puerta. Ahí va. Vamos. Vente. Oh, vamos. Oh, son rápidas. Lo está usando de escudo. Escudo humano. Se le cambió el maliquí. Rayos. Está desarmando. Maldición. Vamos. Sube, sube. Dejo los brazos. Toma eso. Está devolviendo las pelotas. Eso es. Eso ayudará. Vamos, 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 vamos. Vamos, campeón. No puedo pasar por ahí. Y el cañón de agua. Cuidado. Cuidado. Me mojé un poco. No. Las piernas están por fuera. Hay un cono por debajo y unas piernas colgando atrás. ¿Cuál fue mi tiempo? ¿Qué le pasó a tu maniquí? Está bien. Está bien. ¿Y dónde están los brazos? No tiene brazos. Ya estaba así. Claro que no. Oh, maldición. Sí. Demonios. ¿Está vivo? Espero que el eje de transmisión no lo haya destrozado. ¡Míralo a la cabeza! ¡Míralo a la cabeza! No hay nada que ver aquí. Se orinó encima. ¿En qué tiempo lo hizo? Según el cronómetro, un minuto treinta y cinco segundos exactos. ¡Oh, cielos! Pero hay un detalle. Creo que deberíamos penalizarte con diez segundos extra... Por esto. ...por los brazos. Sí. No lo trajiste a Asad. Puedo vivir con eso. Diez segundos por estacionarte mal en paralelo. No, yo... Llegaste desde atrás. No te estacionaste bien. Y diez segundos por el paparazzi que destrozaste. Mataste a alguien y te condenamos solo a diez segundos. Eso suma treinta segundos. En total fueron dos minutos cinco segundos. Dos puntos cero cinco. No, no puede ser. Votemos. ¿Quién cree que su tiempo debería ser dos minutos cinco segundos? Somos mayoría. Soy el próximo. Buena suerte. Me gusta la democracia. Me encanta la democracia. Deberá superar un minuto cincuenta y dos. Un minuto cincuenta y dos. ¿Listo? Bien, comencemos. Dejámonos lentamente. ¡Oh! Se oye el Lincoln. ¡Eso es marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Eso fue rápido! Las ruedas rechinan. ¡Demonios! Se atascó el acelerador. ¡Maldición! ¿Estás bien? ¿Recuerdan que les dije que el acelerador se trababa? ¿Oyes el Mercedes chocando contra la pared? Sí. Fue un golpe bastante fuerte. Tuve que elegir. Pensé, yo choco contra ese Mercedes o terminaré destrozando uno de esos. No elegiste nada. Ibas. En serio, iba así, pensé, demonios, voy a morir. Empujaste mi Mercedes hasta ese edificio. Espero que te sirva de lección. No me gusta dar malas noticias. No recogiste al pasajero, ni te golpearon las pelotas de tenis. Cierto. Y al parecer, tu limusina está en perfecto estado. Sí, solo eso. Entonces, si detenemos el cronómetro en este momento, son dos minutos cuatro. Está mal. Deberías detenerlo cuando choqué contra el Mercedes, así que creo que gané. No dije eso. Estoy seguro de que gané. Nadie murió y el meliquí está más seguro que en tu limusina. Eso podría ser verdad. Gané de todas maneras, pero es un buen argumento. ¿Qué sigue? Nuestro largo día de entrenamiento había terminado y aunque hay algunos pequeños inconvenientes relacionados con la comodidad. ¡Oh, qué frío, qué frío! El desempeño. ¡Un poco de acción todoterreno! Y la manejabilidad. Era hora de ponerlas a trabajar. Llevaremos a tres estrellas de televisión a la alfombra roja de una de las premisiones más glamorosas del mundo. Los premios Emmy. Donde la imagen no es todo y una entrada grandiosa es esencial. ¡Ah! Esto es perfecto para Hollywood. Nunca verán una limusina como esta. Sería ideal para mí que me tocara una estrella de acción. Una celebridad amable, pero que le guste mucho la acción. Creo que cuando mi estrella vea este auto, lo entenderá y dirá, ¡oh, es genial! Es atractivo para todas las clases sociales. No sabíamos quiénes serían nuestras celebridades. Solo sabíamos que debíamos recogerlas y que tenían que llegar a la alfombra roja a las 3.30 en punto. Adam fue el primero en llegar. ¿Es Carl Reiner? No. ¿Es Cloris Lichman? No podía creerlo. Llevaría a la legendaria actriz de comedia y nueve veces ganadora de Emmy, Cloris Lichman. Estaba muy emocionada. A continuación, Tanner y Rutledge compran sus estrellas. ¡Ups! Estoy caldando mi vestido. ¡Oh, Dios mío! Las limusinas eran un símbolo de estilo y prestigio y todos los presidentes, desde William McKinley, las han utilizado. Decidimos ver si podíamos construir versiones mejores. Hasta ahora, mi Lincoln ha ganado los retos de velocidad y comodidad. Y el Rabbit Doble de Rod ganó la prueba de manejabilidad. ¡Oh! Todo se reduciría entonces a quién podría llevar a su celebridad a los Emmy a tiempo. Fui el primero en encontrarme con mi estrella, la actriz de comedia Cloris Lichman. Estaba listo para llevarla a toda velocidad y con el estilo y la clase que ella se merecía. ¡Es lo más gracioso que he visto! Es para ti. Subiré esto. ¿Querrás decir bajarlo? Sí, bajarlo y ahora abriré la puerta. Este auto está ideado para que hagas una entrada triunfal. Aquí voy. ¡Ay, mis rodillas! Hasta aquí llegué. Esto es todo. ¿Esto es todo? Hasta aquí llegué. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Mi pasajera está a punto de salir. La glamorosa corresponsal de farándula, Terry Seymour, de Extra. Le encantaron mis rabbits. ¿Vas a llevarme a los Emmy en esto? Sí, tengo este lindo asiento. Hay un arnés de carreras para ti, pero no sé... si arruinará tu vestido. ¿Quieres que me siente allí? Ah... Taner también tuvo un problema en su punto de encuentro. Me aturé. Bien, aquí vamos. Muy bien. Bien, te colocaré aquí un momento. Bien. Ahora te sujetaré por el otro lado. Sujétame. Bien. Vamos. Bien. Muy bien. Te puedes sentar aquí. No tendré que conducir, cierto. No, 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 no. Quizá no. Solo para asegurarme. Quizá no. Hay una posibilidad. Me entregué con el vestido. Oh, cielos. ¿Estás lista, Cloris? Estoy lista. Faltando 30 minutos para los Emmy, ya Adam y yo habíamos buscado a nuestras celebridades. Listo. Mientras que la longitud del auto de Tanner seguía causándole problemas. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Es hora de una gran estrella en un auto pequeño. Nos acompaña el señor Stephen Moyer de True Blood. Gracias. ¿Estás listo para correr algunas vueltas? Estoy muy emocionado. Espero que le coloquen neumáticos nuevos. No te preocupes por eso. Nos encargaremos. Nos veremos en el hangar. Buena suerte. Gracias. ¡Steven Moyer! Gracias. Vamos, pequeño. El tiempo récord es de 1 minuto 41 segundos establecido por Patrick Ward-Borton. Veamos si Stephen puede superar eso. Bien. Es bastante velocidad para la primera vuelta. Muy amplia. Eso es lo que llamamos utilizar toda la pista de carreras. Miren eso. Lleva mucha velocidad. Está esforzándose al máximo. Un poco estrecha. Ahora es cuando se pone difícil. Viene una curva cerrada. Odio esta esquina. Tranquilo. Los lentos y constantes ganan carreras. Solo que Stephen no es nada de eso. Mucho mejor. Está encendiendo la pista. En el punto medio ya lleva 2 segundos de ventaja a Patrick Ward-Borton. Si logra mantener el paso, podríamos tener un nuevo líder. Vamos, chico. Recuerda frenar. Recuerda frenar. No, idiota. ¡Qué porquería! Va a dar la vuelta a la derecha para regresar a las curvas. ¡Vamos, porquería! No, creo que va a lograrlo. Se abrió mucho en la última vuelta. Miren eso. ¡Cruza la meta! Ven acá, Stephen. Stephen Moyer. ¿Qué tal estuvo, amigo? Genial. Gracias. Siéntate. Gracias. Bien, a decir verdad, no sabía que los vampiros sabían conducir autos, pero esa fue una gran carrera. Yo, yo destrocé un auto en True Blood. Me volví muy bueno en eso. Es curioso porque no has destrozado todos tus autos, sino que has destrozado casi todos tus autos. Algunos de ellos dos veces. Dime, ¿cómo sucedió eso? No lo sé. Me gusta conducir a la máxima velocidad. Y ese no es el único auto que has volcado. No. ¿Sobre cuál auto quieres saber? Ah, qué gracioso. ¿Cuál? ¿Era un escarabajo? Sí, escarabajo. Ah, sí. ¿Y cómo terminó eso? En aquella época había dos maneras de regresar a casa de mi mamá. Y una de ellas era... En realidad había tres maneras. No olvidé mencionar que en el asiento trasero de una patrulla de policía. Bueno, estaban las vías principales para regresar y también había caminos rústicos. Por lo general yo tomaba esos caminos. Y, eh, volqué el auto y caí en una zanja y no sabía que estaba boca abajo hasta que me quité el cinturón. Y luego... Y luego hice lo que todos harían en esa situación. Corrí. Entonces me alejé unos 90 metros y oí la música de Jan, una banda de Inglaterra. Oía la música de Jan sonando en medio del campo. Y ahí supe que mi reproductor seguía encendido. Así que regresé corriendo para intentar encontrar el auto. Pero no podía encontrarlo. Porque había caído en una zanja curvada así. Exactamente como un escarabajo. Así que como estaba boca abajo, era parte del paisaje. Comencé a buscarlo en los alrededores hasta que di unas pequeñas ruedas. Lo apagué y luego salí corriendo. No tienes casi multas por exceso de velocidad, ¿cierto? Ah. Te pregunto porque en True Blood tienes un fuerte acento sureño. Más fuerte que el mío. Y soy de Alabama. Tanto así que al ver el programa no sabía que eras del Reino Unido. Entonces te pregunto, ¿intentas usar ese encanto sureño en una situación como esa? ¿Cómo haces? En una ocasión estaba yo en Wyoming y había una hermosa luna llena. Como nunca antes la había visto, entonces decidí filmarla mientras iba conduciendo. Y estaba en la ventana, así, filmando la luna. Así que me detuve. El policía me dijo, ¿qué estás haciendo, hijo? Estoy filmando la luna. Es preciosa. Ahí fue cuando me volví inglés de verdad. Exacto. Lo siento, oficial. No sabía que no podía hacer eso. En lo absoluto. Es hermoso. Sí. Entonces, entonces, ya sabes, di la excusa de que soy inglés. Y yo, y yo pensaba, voy a terminar en una celda en la comisaría. Pero me dijo, sí, es hermosa. Se conduce unos metros más adelante y luego dobla a la derecha. Y sigue derecho. Verá un lugar donde podrá estacionarse. Y como no hay puestos de luz, tendrá una mejor vista. Y le dije, bien, muchas gracias. No puede ser. Sí. Eso no nos pasaría a nosotros, hijo. Más bien, todo lo contrario. Bien por ti. Fue genial. Una pregunta. ¿Cómo crees que te fue en tu vuelta en el Suzuki? No lo sé, no lo sé. Lo disfruté, lo disfruté. Fue increíble. Quería. Intenté, les rogué que me dejaran dar otra vuelta, pero no me dejaron. Qué cómico. Bien, veamos. Para ti, ¿cuál sería un buen tiempo? Porque obviamente hay... Ah, bueno, la vuelta de Kid Rock es un buen récord. Un pavimento mojado. Sí, estaba mojado. Sí, es impresionante. Me gustaría superar eso, pero en realidad no lo sé. Vaya. Primera vez y te propones eso. ¿Quieren saber el tiempo? ¡Sí! Bien. ¿Estás listo? Sí. Tu tiempo fue un minuto, treinta y nueve segundos y tres décimas. ¡El primer lugar! ¡Tenemos un nuevo líder! Dos segundos. Más de dos segundos. Damas y caballeros, Stephen Moyer. Gracias. Versa con la meta de revivir el brillo perdido de uno de los vehículos más lujosos, cada uno de nosotros diseñó una limusina única. El Rabbit doble vía de Rod había ganado el reto de manejabilidad y el Papa Móvil Lincoln de Adam había ganado las pruebas de velocidad y confort. Él ya recogió su celebridad para nuestro reto final, llevar importantes personalidades a los Emmy. Faltan solo 25 minutos para el show y estoy retrasado. Apenas estoy llegando a mi punto de encuentro. La limusina está por aquí. Cielo, Tanner, estás muy desaliñado. Bueno, yo... Pudiste esmerarte un poco. Son los premios Emmy. Mi celebridad es uno de los jueces del programa nominado al Emmy, Dancing with the Stars, Bruno Tonioli. ¡Maldición! Le encantó la limusina. Solo tenía que subirlo y estaríamos listos para partir. Cuidado con la cabeza. ¿Hace calor? Debo instalar aire acondicionado. Haces que me dé mucho calor, Tanner. ¡Listo! Bien, intentaré llevarte a tiempo. Disfruta la... potencia. Estaba retrasado, pero a diferencia de las otras dos, mi limusina estaba ideada para ser veloz. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Diseñé mi limusina para que fuera cómoda y la señora Lichman la estaba disfrutando. ¿Todo bien? ¡Oh, sí! Llevo a la legendaria estrella, Cloris Lichman, en este auto. ¡Así es! ¿Has estado en una camioneta, Rabbit? Pareces una chica con clase. Sí, soy una chica con clase. Nunca me había subido a una. Y no pienso subirme de nuevo. Conduje rápido. Y quizás Bruno no fue el pasajero más feliz. ¡Sácame de aquí! Pero gracias al Corvette llegaría tiempo. Esto es un desastre. No tomaste en cuenta la comodidad, Tanner. ¡Tanner! ¿Por qué no te compras un Rolls Royce? Cualquiera puede tener un Rolls Royce. Este es un Corvette. Era esto, una Hummer. ¿Una qué? ¿Una Hummer? De hecho, me gustan las Hummers. Una o dos. Mientras Tanner y Bruno comenzaban a conocerse... Deberías darme un masaje después de esto. Terry estaba viviendo la experiencia al máximo en mi Rabbit. Vamos en sentido contrario. Esta calle es de un solo sentido. Me había equivocado al dar una vuelta, pero esperaba impresionar a Terry con mi diseño ingenioso. ¿Qué sucede? La calle tiene un solo sentido. No, 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 no te preocupes. No puedes detenerte en medio de la calle. Ven, ven, ven conmigo. ¡Vamos en sentido contrario! Bien, espera un poco. No puedo creer que vayamos en sentido contrario. Lo lamento. Espera. Estúpida puerta. Muy bien, espera. Bien, aquí vamos. Ahora sí vamos en el sentido correcto. Pero el equivocarse de ruta no fue tan fácil de solucionar en el Lincoln de Adam. Se desvió varios kilómetros. Esto no está bien. Esto no está bien. ¿A dónde demonios me llevas? ¿Sabes a dónde vas? No tenía la menor idea. Ya quiero llegar, Tanner. Y espero no tener que verte nunca más. Gracias a mi capacidad de conducir en cualquier dirección, en cualquier calle, ya estábamos a tres calles de los semi. Pero la presión del peso adicional estaba comenzando a afectar al pequeño motor de mi rabbit. ¿Hueles a quemado? ¿Se quema algo? Sí, algo está pasando. Bien, debo detenerme un momento y ver qué es lo que sucede. No. ¿De acuerdo? ¿En medio de la calle? Logramos salir de ese mal vecindario, pero Cloris ya no confiaba en mis habilidades de conductor para llevarla a los semi. Dobla en la izquierda aquí. Bien, bien, doblaré aquí. Veamos cómo das la vuelta. Comienza a dar la vuelta. No, a la derecha, a la derecha. Apúrate. Derecha, derecha. Tanner ya estaba a menos de un kilómetro y se estaba acercando. ¡Sácame de aquí! ¡Ahora mismo! Rodless estaba más cerca, pero no sería fácil reparar sus motores recalentados. ¿Cuánto tardarás en repararlo? Quizás, quizás, quizás unas cinco o seis horas. Espero encontrar un taxi. Tal vez, tal vez, tal vez. No puedo quedarme aquí con el auto, pero quizás por allí. ¡Ah, maldición, lo arruiné! Ahora era el Corvette versus el Lincoln. Creo que es por allá. No, es por allá. Vamos en círculos. Solo teníamos cuatro minutos para llegar a los Emi, así que corrí un riesgo y tomé un atajo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Oíste eso? No. Fue como cuando el Titanic chocó contra el iceberg. Nos vamos a hundir, querido. Nos vamos a hundir. ¡Dobla la izquierda! ¡Ya sabes qué debes hacer! ¡Dale la vuelta aquí! ¡Izquierda! ¡Está bien, está bien! ¡Voy a dar la vuelta aquí! ¡Hazos lo que quieres! ¡Ay, Dios mío! ¡Demonios! ¡Por Dios, idiota! ¡Bájame de aquí! ¡Rayos! ¡Espera! Eso no está bien. Bueno, tenemos un pequeño problema. ¡Oh, por Dios! ¡Aléjate de mí! ¡Espera! ¡Bajaré la escalera! ¡Ni siquiera sabes cómo... ¡Déjame bajar la escalera! ¡Espera un momento! ¡Aléjate de mí! ¡No quiero que te me acerques! ¡No quiero que te... ¡Aléjate de mí! ¿Qué? ¡Aléjate! ¡Sí! ¡Apúrate, aléjate! Bien, bien. ¿Puedes abrirme la puerta y ya? Bien. Está bien. ¡Aléjate atrás! Solo estoy abriendo la puerta. Solo abro la puerta. No sabes lo que haces, estúpido idiota. Esto no está bien. ¡Esa no es la manera de hacer una entrada triunfal! ¡Púdrete! Con el Rabbit y el Lincoln fuera de competencia, solo quedaba superar un obstáculo para alcanzar la victoria. Seguridad. ¿Tiene alguien allí atrás? Sí, puede meter la cabeza y para abrir el maletero... ¿Cómo se abre? ...jale la cinta hacia atrás. ¿Que haga qué? Bien, puede pasar. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Eso estuvo cerca! Desde el principio supe que mi limousina Corvette sería la ganadora. Mi celebridad llegó a la alfombra roja dos minutos antes. ¡Eso es para ti, Bruno! ¡Chelos! ¿Cómo saldré de aquí? Muy bien. Solo tienes que hacerlo fuerte. ¡Hazlo fuerte! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Dios mío! ¡Sáquenme de aquí! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡No olvides tu entrada! ¡Tanner! ¡Maldición! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Maldición! Bueno, ha sido... ¡Un placer! ¡Tanner! ¡Disfruta la noche! ¡Vete al infierno! ¡Sé que lo disfrutaste! ¡Claro que sí! Esta negación es todo. ¡Debo admitir! ¿Qué? Que no estaba seguro si ese Corvette lo lograría, pero resultó que el Corvette es... la limusina del futuro. ¡Por favor! Sí. ¿Saben? Aunque no gané, sé que le di a Terry un paseo que nunca olvidará. Sí, por supuesto. Hiciste que tomara un taxi. Pero ¿sabes qué? Tú, en cambio, casi mataste a la pobre Clonies. La metiste en esa caja de la muerte. Caja de la muerte era un trono de honor. Y, por cierto, la pobre Cloris, no sabes cómo me insultó a esa mujer. Fue muy grosera. Bien, nos desviamos del tema. El hecho es que el Corvette llegó a los semi y quiere decir que es la mejor limusina. ¡Se nos acabó el tiempo! ¡No es la mejor! ¡No es la mejor! ¡Yo gané! ¡Es la verdad! ¡Yo sabía que tu auto no iba a funcionar! Sería HD TV Latino.